qué tal cómo están amigas amigos hoy quiero hablarles de algo que nos brinda tranquilidad que nos brinda paz que nos brinda sosiego y que desde luego nos proporciona felicidad se llama calma y esa calma me costó muchas pero muchísimas tormentas el obtenerla se llama calma y cuando desaparece salgo otra vez en su búsqueda se llama calma y me enseña a respirar a pensar y a repensar se llama calma cuando se aprende bien a amar cuando el egoísmo da lugar al dar y el inconformismo se desvanece para abrir nuestro corazón nuestra alma y entregarnos enteros a quien quiera recibir y dar se llama calma cuando la amistad es tan sincera que se caen todas las máscaras y todo todo se puede contar a nuestros interlocutores a nuestros verdaderos amigos se llama calma y no se paga no se paga con nada no hay moneda de ningún color que pueda cubrir su valor cuando se hace realidad se llama calma y me costó muchas muchísimas tormentas y las soportaría las transitaría mil veces más hasta volver a encontrar la calma se llama calma la disfruto la respeto y no la quiero soltar porque con la calma obtengo muchísima tranquilidad muchísima paz y desde luego muchísima felicidad amigas amigos siempre hay que buscar y procurar encontrar obtener y conservar la calma y